Hoy vamos a ver 12 cuadros que son las 12 fotos del calendario de Mujer en Amor 2014 producto de un trabajo que hicimos con 22 mujeres en Villa Langostura que desnudaron, pusieron sus cuerpos y sus almas ahí en este proyecto y en la transmisión de este mensaje. Así que hoy en la legislatura vamos a tener la exposición y además el lanzamiento de la red de ayuda y de contención para la mujer que es algo que a raíz de todo este movimiento que se generó estamos trabajando y estamos promoviendo que es especialmente ayuda para las mujeres que estén en crisis o que necesiten de esta contención. Siempre lo cuento, nació como de una iniciativa bastante personal un cambio cuando uno le sale algo así de adentro y empieza a transmitirlo con las amigas, con la gente que está alrededor y dije bueno voy a lanzar una convocatoria que tenga que ver con estas mujeres que puedan mostrar sus cuerpos reales, que mostremos estas marcas de la vida esta naturaleza que tenemos y que nada tiene que ver con el modelo que nos está representando hoy en día. Y ahí empezaron a sumarse un montón de gente y entre ellas una de las chicas que se le ocurrió que además podíamos hacer una obra benéfica para Villa Langostura, para nuestras mujeres y hablamos con la gente del hospital para ver qué era lo que se necesitaba y una de las cosas más importantes que se necesitaba era un mamógrafo así que ahí empezamos a dividir, a poner la fuerza en el mensaje pero también a generar algo que pudiera darnos el sustento económico para tener el mamógrafo. Y ahí salió lo del calendario. Al principio iba a ser solamente una muestra artística y hoy no solamente es el mensaje, la muestra, sino que además un trabajo comunitario y humanitario muy lindo y muy importante. Ya tenemos mamógrafo, está llegando mañana, los esfuerzos dieron sus frutos porque también mucho ayudaron los medios, esto se conoció en todos lados, en todo el mundo y tanto el gobierno de la nación como el gobierno de la provincia hicieron sus aportes para que hoy en día podamos tener el mamógrafo en Villa Langostura, así que contentos, felices. Gracias.